un día de desajuste cada 128 años así que un día cada 128 años es el nivel de ajuste de esta interpretación del calendario si decimos que el año se estiraba en 6 horas como dicen en la tradición, es exactamente lo mismo estamos haciendo un ajuste de 6 horas al año y su grado de exactitud es de un día de 128 años esto es demasiado malo quiero decirle que ni los griegos siquiera, ni los romanos tenían un calendario tan malo por lo tanto esto no se pudo haber quedado ahí, esto había que resolver ¿ves? la civilización del agua duró mucho más de 128 años si hubieran tenido un grado de ajuste tan pobre el calendario simplemente no habría servido para nada si vas a hacer mediciones astronómicas finas tú necesitas un sistema más preciso y ahí viene la gracia y la magia del calendario y lo difícil de interpretar ¿alguna cuestión sobre este asunto? a ver, recuerden que si ustedes preguntan yo descanso o comentan comentan lo que les lleva a ellos ¿alguna cuestión online? ¿por qué? ¿por qué ha quedado impuesta esa visión de los múltiples calendarios? los documentos nos dicen que pareciera... ¿por qué no son? por la gente alimí ignorancia la persona que te dice que había varios calendarios en el agua no había estudiado calendario lo han estudiado muy mal no entienden nada simplemente ignorancia el primer cronista que reportó de calendario fue el padre Montolimí y abajo por todos lados reportó hacia 1525 por todas partes que vi, vi el mismo calendario lo dice un testigo ocular del funcionamiento del calendario así de sencillo ¿saben qué? ¿cuántos calendarios tienen los cristianos? tienen un calendario los musulmanes tienen un calendario los chinos tienen un calendario los judíos tienen un calendario cada gran cultura de la tierra tiene un calendario la idea es que los indoamericanos fueron incapaces de unificar su calendario es prejuicio racial así de sencillo si algo funciona si para algo sirve un calendario es para empatar la fecha entre los diferentes pueblos si cada pueblo tiene su propia fecha hombre, bota el calendario imagínate tanto trabajo para hacer este calendario tan obsesivamente presente en la cultura y resulta que cada pueblo tenía no se podía comunicar con el vecino porque cada cual tenía su fecha eso se llama prejuicio es lastimoso que los antropólogos y la gente de la tradición digan eso porque no hay la menor prueba de eso si sabes interpretar el calendario si sabes leer lo que dice la fuente ves que es uno solo y eso se lo voy a probar en esta clase la semana que viene entonces perdón ¿son veces nada más por esos prejuicios que hasta ahorita no puede haber un criterio indicado sobre el calendario? no, no básicamente es por ignorancia pero esa ignorancia alimenta o se alimenta de un prejuicio subconsciente pero básicamente es por ignorancia hay antropólogos que han tratado de resolver el calendario pero sabes que si vas a si vas a la fuente pensando que era un puro indio que no podía tener ni un bisiesto imagínate te pongo un ejemplo Caso, con todo mi respeto porque es una de las gente más brillantes en este punto además muy abierto Caso en el año 28 hizo un ensayo sobre el calendario y llegó a esta reflexión digo, caramba yo he encontrado que en la arqueología de Anáhuac cada cierto tipo cambian los cargadores de los años esto debe tener un mecanismo pero al mismo tiempo Caso no podía aceptar que hubiera bisiesto eso le parecía demasiado sofisticado resultado tenía el mecanismo de la punta de la nariz y no vio cual era si hubiera aceptado el bisiesto en el año 28 ya se hubiera resuelto el calendario pero el juicio es grave en estos casos ¿cómo llevan las cuentas de los bisiestos que se hacían? bueno a eso vamos si tú aplicas cada cuatro años un día extra tenemos que en la serie A hay un continuo absolutamente ininterrumpido de tonales en la serie B tenemos un saltito cada cuatro años ¿cada cuánto tiempo se me empatan ambas series? a ver, piénsalo bien el saltito es de un tonal no de un día un tonal se me duplica cada cuatro años por lo tanto ¿cada cuánto tiempo se me van a empatar las series en el mismo tonal? cada 260 por cuatro mil cuarenta años ponemos al mismo número este número es la clave de cabelar cada mil cuarenta años se empatan la serie A y la serie B la serie A es la que aparece en las estelas mayas es una serie completamente ininterrumpida de tonales en cambio la serie B es la que le daba nombre a los niños la gente agarraba su nombre de la serie interrumpida porque únicamente esta estaba orientada a los astros la serie A es una teorización es solo un punto de referencia para poder establecer este ciclo ¿ven? si tú no tienes dos series que comparar no puedes establecer el ciclo es obvio yo se lo dije de otra manera hace un rato pero lo que hay en el fondo hablando netamente es esto es este mecanismo y la línea de los mil cuarenta años de ahí deriva los cinco mil doscientos de ahí los veintiséis mil y todo lo demás que viene ¿alguna otra cuestión por ese estilo? a ver si pregunta que si es cierto que sería una unificación de calendario en el grabado de Xochicalco mira para entonces el calendario ya tenía miles de años de existencia las fuentes más antiguas la inscripción calendárica más antigua descubierta hasta ahora es del dos mil antes de Cristo el grabado de Xochicalco es como del setecientos cincuenta después de Cristo simplemente el calendario ya tenía una larga experiencia está perfectamente unificado ¿qué se hizo en Xochicalco? la verdad yo no sé porque no lo he estudiado exhaustivamente pero si analizas los frisos vas a ver que lo que yo pienso que sí que fue un congreso calendario que lo que se hizo ahí fue este análisis astronómico es decir, se hicieron ajustes entre serie A y serie B para demarcar fenómenos astronómicos ese fue un evento la calendaria en Anáhuac no estaba desvinculada al movimiento del cielo ustedes están viendo que salvo el ciclo de 260 tonales todos los demás son ciclos de actos yo pienso que ahí hubo un ajuste no se trata de que un día tuviera dos nombres y los empataron mágicamente sino que están demarcando el ciclo de tiempo que va entre esos dos días la falta de la lámina aquí me impide platicar un poco más de ese ajuste si quiere le dedicamos un día a Xochicarco nos vemos si llame después lo que no es válido decir es que en la época de Xochicarco fue cuando se empató el calendario ¿saben qué? el calendario de Orísmo Olmeca en la época de Xochicarco los Olmecas llevaban ya 1500 años extintos como civilización los Olmecas dejaban un calendario perfecto virtualmente perfecto es muy difícil mejorar esa estructura es más para mejorar esa estructura tú tienes que irte más allá del grado de exactitud que tiene el planeta en su rotación ¿te das cuenta? tendrías que inventarte una tierra ficticia para poderle aplicar ese calendario ficticio el calendario llegó al límite de lo que se puede hacer manejando números enteros alguna otra cuestión sobre eso porque quiero hablar de un tema muy específico sí me preguntan acerca de cómo parte de Tezcatlipoca igual es qué relación tendrá con el calendario el día del cargador del año el día de en que ese calio ese conejo o ese tepa le da el nombre al año se celebra la fiesta de Tezcatlipoca Tezcatlipoca es el cargador del mundo por lo tanto es el cargador del tiempo es el cargador del año es el cargador por excelencia entonces este ese día según las fuentes se celebraba el primero de la veintena de Tosca Tosca las fuentes también dicen la mayor parte de ellas que Tosca es la quinta veintena por lo tanto el cargador del año no cae en su primer día cae en su día número 81 ¿por qué? muy brevemente de una manera simulina digamos que tenemos cuatro veintenas y en esta quinta cae el cargador en su primer día tenemos aquí un bloque de 80 días cuando estudiemos la versión civil del calendario nuevo van a ver que hay otro bloque para acá de 80 días ok otro bloque de 80 días que me separa cierto fenómeno astronómico que vamos a considerar después esto establece un periodo de 160 días ¿cuál es la diferencia con respecto al año? este la diferencia con respecto al año vamos a ver bueno ¿sabes qué? se los voy a dejar para la próxima porque para esto tenemos que estudiar la versión civil del calendario maya están tocando una cuestión muy fundamental y todavía muy hipotética es decir la verdad es que los mayas aunque tenían el mismo cargador que los nahuas y que los zapoteques eso se puede demostrar comenzaron su año 80 días después del cargador en lugar de hacerlo 80 días antes y eso quedó perfectamente registrado pero no me gusta platicarles de esto sin mostrarles las fuentes es decir las citas directas de donde se dice eso para que no quede como una especulación lo que les puedo hacer es lo siguiente si tú tienes un año que es un ciclo así y lo divides por ejemplo en 105 260 tú estás mal demarcando con el mismo tonal ciertos puntos no es una estructura tan simple como la nuestra nuestro año se organiza así aquí empieza aquí termina y adentro no tiene ninguna organización el año exoamericano se ha organizado de una manera mucho más compleja para esto tenemos que estar en la casa de arqueoastronomía y esa la dejo para el final alguna otra cuestión un poco más simple ¿cuál es la evidencia más antigua del calendario? hace este 4.000 años la evidencia más antigua es un relieve de guerrero de Acapulco de cuenta larga no de cuenta civil es decir de serie A con 5 órdenes y trae una fecha del batún 3 y esto pues ya empieza a circular la evidencia apenas se acaba de ver ¿esos de 200 contra 100 260 contra 105 son los 22 viejos ¿es el empalma? no 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 esto es me refiero a esto si tú marcas un cargador aquí y un comienzo de año aquí por ejemplo el resto del año se te va a marcar con el mismo tonal ¿a dónde voy? nuestros años se llaman así por ponerte un ejemplo 2000 2001 bueno hasta 2012 y de ahí en adelante cada año tiene un número pero los años anahuacas no se llamaban así los años anahuacas solo tenían 1 de 13 y 4 de 20 es decir solo había 52 nombres ¿ves? para demarcar ciclos más largos había entonces que poner de relieve determinada estructura interna del año los años necesitaban estructura para que se distinguieran unos de otros si tú tienes años que son enteramente iguales imagínate los años nuestros siempre empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre ¿verdad? y si no tuviéramos esto ¿qué pasaría? ¿no sabíamos ni por dónde vamos? pues no anahuacas no tenían esto por lo tanto su año no podía ser tan simple como esto es decir sacrificaron una rueda de símbolos que nosotros tenemos y en cambio aumentaron la complejidad de la anterior ¿ves? esa es la clave aquí entre algunas otras cuestiones porque quiero referirme muy brevemente al ciclo del cambio de los cargadores fíjense que preguntan de traslape también de traslape traslape es un principio del calendario es decir este calendario tiene diversos principios uno de ellos por ejemplo es que un día no puede tener como nombre un número o un signo tiene que tener siempre un número y un signo la combinación es un principio otro principio del calendario es que los ciclos no pueden tocarse de manera secante los ciclos siempre se traslapan y siempre se traslapan en su unidad de orden por ejemplo ¿cuál es la unidad de una veintena? una veintena de de días la unidad la unidad de la veintena es el día por lo tanto la veintena se traslapa en un día ¿cuál es la unidad del año? la unidad del año no es la veintena la veintena es una composición de cuatro que no puede ser la veintena porque el periodo final no mide veinte días ¿cuál es la unidad del año? la semana de cinco días la unidad se la da en hemotemio pues los años se traslapan en hemotemio y así sucesivamente es decir para los efectos prácticos vamos a olvidarnos del principio del traslapio pero para poder entender lo que dicen las fuentes tenemos que tener en cuenta que como dice el chilambalá cuando comenzaba un ciclo ¿qué pasaba? el ciclo anterior lo hospedaba durante un tiempo ¿ves? y le enseñaba cómo iba a ser su función es decir no era tan toco como decir aquí se acaba este aquí empieza el otro eso es calendario occidental este ahora bien ya les dije que debido a que la duración real del año aproximaba 365.2422 que hay una diferencia de 11 minutos para las 6 horas y que esos 11 minutos si los multiplicas por 128 años son iguales a un día que por lo tanto a los 128 años el mecanismo se te desfasa en un día eso significa que aquel sistema necesitaba un grado de ajuste astronómico superior al bisiesto el bisiesto ya se hizo digamos reduplicando un tonal ¿cómo se aplicaba el otro grado de ajuste astronómico? ¿qué mecanismo nos permite explicar ese segundo grado de ajuste astronómico? bueno actualmente hay gente que está diciendo que es que un mismo día cada 130 años es un redondeo por supuesto que cada 130 años un mismo día tenía dos tonales a los efectos prácticos deje de contar un día y es el día de diferencia ¿ves? es decir estoy aplicando bisiestos o estirando el año como se dice a los 128 años ya tengo un bisiesto excedente por lo tanto comienzo el día el día antes pero para no decir que estoy empezando antes digo no que es que este día tiene dos nombres eso no aparece en la fuente eso no es cierto